En Colombia como en el mundo, las nuevas tecnologías inducen cambios sustanciales en nuestro modo de pensar, de actuar, de comunicar, de producir, de consumir, de evocar y de vivir. Cambios que conllevan la transformación cultural que hoy conocemos como cultura digital. Los colombianos poseemos una cultura diversa y plural que inspira la necesidad de relacionarnos, vernos y contarnos. Con la tecnología, ante todo, somos hacedores de cultura, coincidiendo en la nueva realidad que brindan las plataformas digitales de difusión. Somos creadores de contenidos. Debemos consolidar una cultura digital incluyente que tenga que ver cada vez más con nuestro acontecer. Queremos más contenidos hechos por los colombianos para el mundo. Nuestras apuestas son Por los creadores Por la importancia de los contenidos Por las alianzas que convierten las ideas en realidades CreaDigital es una muestra de ello 148 ideas presentadas a la convocatoria Mil millones de pesos para coproducciones con la industria cultural y el sector de los contenidos digitales Hoy, cuatro videojuegos, dos e-books y cinco productos de innovación digital son una realidad CreaCultura CreaDigital La creación está en tus manos Sobre la creación de gente Tomamos